El pítero moja ahi Si, es normal Vamos, algo de puerto? No, no, es lo que yo te aguanto para agua Vamos, señor El millo lo ha apuntado, David, no sé. Hay que poner eso para que la gente no se caiga con la frío. Aguanta tu paraguas, ahí me pongo yo. La tenía por ellos. Aguanta tu paraguas. ¡Gracias!